Ansiedad. Vale, esto suele pasar, ¿vale? Estamos acostumbrados a funcionar de una manera reactiva, piloto automático y en el momento... Y delante tiene un coche que va más despacio de lo que le gustaría, ¿no? Entonces, la mente, ¿qué es lo que hace? Pues quiere adelantar eso y empieza a ponerse impaciente, ¿no? Bueno, aplicar al principio este tipo de ejercicios, el mindfulness, por ejemplo, la meditación, el obligarse a ir más despacio, genera que una parte de nosotros, que es aquella que encuentra satisfacción a la hora de... de hacer las cosas rápida, ¿no? Y que necesita hacerla rápida, se siente frustrada. Entonces, repito, es como cuando estamos en un camino rural y tenemos un tractor delante. Queremos ir a nuestra velocidad, hasta incluso disfrutamos con las curvas de los caminos rurales. Entonces, tenemos un coche deportivo que hemos construido para... o hemos comprado en ese sentido para disfrutar de esas curvas, pero no, tenemos el tractor. Nuestra mente funciona así, sobre todo cuando venimos acostumbrados a funcionar en piloto automático, ¿bien? Entonces, desconectar el piloto automático muchas veces genera frustración y genera ansiedad por este mismo mecanismo que te acabo de comentar, porque la mente está acostumbrada a encontrar gratificación inmediata, encontrar gratificación de hacer las cosas rápidas y si no la hace rápida, no se siente gratificada y entonces se frustra.